¿Qué significa esa etapa para nosotros? Sí, la verdad que fue muy complicado, la bajada era muy peligrosa, las comisiones estuvieron muy bien en el decir de neutralizar la carrera en ese momento porque la verdad que era muy peligroso, después en el final mucha lluvia, mucha agua, por suerte no sufrir, así que bueno, contentos.